Pues si minitos, aquí andamos en la pura chuleta del 7 Andamos acá por, en Durango En la concha, aguas termales que relajan Yo aquí estoy acostada Como ustedes pueden ver, observar, estoy acostada aquí En la pura piedra Observando la naturaleza, la belleza Pásame un chatosqui Un chatosqui Miren nomás Pura chuleta Esto se encuentra acá en Peñón Blanco, Durango Cuando quieran venir Están todos invitados, solamente cobran 80 pesos la entrada Área recreativa como de 4 mil metros Vamos a decir que tiene unos 6 mil metros Albercas, hay muchísimas Unas 10 El río, el agua está calientita Aquí se puede venir a pasar unas vacacioncitas acá bien chuletonas Puede entrar a bañarse hasta la cascada Un poco resbaloso Eso sí, con cuidado A mí ya se me calientó el caballosqui, por eso estoy acostado aquí Pero próximamente Nada, que me voy a dormir, hay mucha mosca Aquí casi no En las patas me andan picando Ah, me pueden usar una bata, ¿no? Aquí es que traigo ahí en la moneta Para que no me los quiera Hay unas puertas boscas que me andan mosquiando los pies Aquí está muy bueno el paisaje Reportó por usted la reportera Pachapachata El pesante que vende barato como la carne de gato ¡Gracias! ¡Gracias!